¡Bum! ¿Qué tal mis buenas gamers? Yo soy Jotr Yo soy Sara Y bienvenidos a Juegos Rec En esta ocasión vamos a reaccionar a la nueva cinemática de Legend of Runaterra La nueva expansión de El Bosque de los Yordles Así que, ruedalo Los Yordles dicen que todos los caminos llevan a la ciudad de Bando No solo es nuestro hogar ¡Uy! Perseguible Es lo que somos Tienes para el festival de Bando el Bosque En especial nosotros, los exploradores de Bando Quienes juramos preservar el código de los exploradores Y servir a nuestra especie No importa que tan imposible parezca una misión Me encanta, me encanta Dios, que ese bolso es como tres veces su tamaño ¡El Gran Vegard! ¡Bum! A todos nos enseñan a hacer nudos y construir trampas ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Los portales? ¿Los portales? Esos se aprenden cuando te vas de casa ¡Ah! ¡Uh! ¿En dónde está Piltover? ¡Ah, mira! ¡Es este! ¿Vas a llamar a ser venenoso? ¡No! ¡Es esta es Caitlyn! ¡Tu amada Caitlyn! ¡Ay! ¡Oh, mira! ¡Qué rara se ve! Se ve rara, pero me gusta demasiado la animación Este es el mismo tipo genérico que salen todas las de Warwick Sí, el tipo genérico que siempre sale corriendo ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, qué bello! ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¿Sí? ¿Sí me gusta? ¡Ay, no! ¡Me encanta! ¡El mundo exterior es peligroso! ¡Oh, Xenat! ¡Xenat! ¡Urlo! ¡Xenat! ¿Qué? ¿Qué? Xenat, Xion y... ¿No era Xion? Xenat Xenat Xion Y Xenat Y Xenat Y Xenat Y Xenat Y Xenat La carita Pero Los extraños pueden llegar a sorprenderte ¡Qué buena gente! Y si les das la oportunidad Tal vez podrían llevarte a lugares increíbles Con casi se transportan Con el libro Los hace portar ¡Wow! ¡Ah, qué bonita! ¡Me encantó! Dice continuar ¡Ah, quiero más! ¡Quiero más! ¿Qué quiere decir? Que va a recorrer esos lugares Ahora No sé qué parte del mapa señaló No sé qué mapa es ese De qué lugar es ese Bueno, viéndolo aquí Parece que es la Xonia Los bosques de Xonia Sí, definitivamente Xonia ¡Oh, habrá Xonia! ¡Ay, la verdad que me gustó muchísimo! Sí, a mí también me gustó Me gustó mucho la animación Me encantó Me encantó Como que el estilo de dibujo Parecía muy estudio Gilby Así, no sé Muy japonés Se ve muy tierna Se ve muy tierna Me gustó mucho que saliera Caitlyn Sí, me gustó Se veía como extrañita Pero sí me gustó Creo que es porque No tenía muchos detalles Claro, sí Era un dibujo más sencillo Era como más plano Pero estaba bueno Sí, me gustó Las minias apariciones De Veigar y Six También me gustó Y Xena también Xena, Xion y Xerath ¡Uh! ¡Que se vienen! Sí Ya quiero la segunda parte Yo también Díganos en los comentarios ¿Qué les pareció Esta nueva cinemática? ¿Están emocionados? ¿Todavía no superan Lo de La Ruina? No olviden de suscribirse Y darle a la campanita De notificaciones Para más contenido En el canal No olviden que estamos Los días miércoles Hoy Hoy, sí Miércoles, viernes Y sábados En la Plataforma Morada Muchas gracias A los nuevos miembros De YouTube Y los suscriptores De Twitch ¡Gracias! Así que nos vemos Ahorita mismo En la Plataforma Morada ¡Chau! 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 ¡Chau!